Me invitaste a tu mesa Junto al pozo te encontré Me buscaste Siempre estás ahí Tan cerca de mí Ilumíname Para ver Cómo mueves las montañas Mueves todo mi pensar Seguiré tu voz Y pondré Mi mirada en lo inesperado Listo para lo que harás Siempre te seguiré Nunca abandonas al perdido Tu mano guiará mi andar Increíble Eres siempre fiel Único en poder Ilumíname Para ver Cómo mueves las montañas Mueves tú mi pensar Seguiré tu voz Y pondré mi mirada en lo inesperado Cristo para lo que harás ¿Cómo explicar tu amor? ¿Cómo explicar tu amor? Pero al pensar en lo que hiciste Sé que tú por mí Sé que tú por mí Sé que en tu gracia me guiará Ilumíname Para ver y cómo mueves las montañas Mueves todo mi pensar Seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado Listo para lo que harás Siempre te seguiré Confío en que tú eres fiel Dios muévete en mí Y te adoraré Aferrado a ti Listo para lo que venga Para lo que harás Tus pasos elegiré Listo para lo que harás